Juan Manuel García Ortegón, coordinador del C5, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué reporte tiene usted de sus diferentes puntos de monitoreo después de que se activó la alerta sísmica? Sí, buenas tardes. Bueno, para comentarle que ya se hizo la revisión y hemos platicado con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que es la asociación civil encargada de la administración y operación del sistema de alerta sísmico mexicano. Y nos han confirmado que desafortunadamente en preparación a los trabajos del simulacro del 19 de septiembre tuvieron una falla en el proceso de mantenimiento y derivado de eso se activó el examen de alerta sísmica, no solamente en los altavoces de la ciudad, sino en todos los equipos que están conectados a la fuente de Cires, como revirtipusoras, televisoras, etcétera, etcétera. Entonces, desafortunadamente confirmar que se trató de un error y que no hubo, como bien comentas y como ya ha reportado el sismológico claramente, no hubo un sismo que ameritara la activación de las alertas sísmicas durante la última hora. Una vez más, entonces, se trató de una falla, de un error en la activación de la alerta sísmica, ¿es así? Es correcto. Ahora, en cuanto al monitoreo, después de la movilización, la gran movilización que hubo de evacuación, ¿qué nos puede reportar? Estamos todavía levantando la información. Afortunadamente, no tenemos todavía reportes de incidentes derivados del repliegue que siempre se observa derivado de la activación del sonido de la alerta. En un momento que terminemos de hacer el barrido, a través de los medios habituales, estaremos comentando cuál es el resultado. Me imagino que en el monitoreo usted puede tener a la vista cuáles son los puntos que todavía se mantienen complicados por esta movilización ciudadana. Sí, como se podrán imaginar, el centro de la ciudad es uno de los que más comúnmente se ve afectado por este tipo de evacuaciones. Cuando tengamos más claridad, lo estaremos informando. Bueno, estaremos, por supuesto, al pendiente. Maestro, ¿algo tú que quieras preguntarle? No, pues ya creo que está muy claro lo que sucedió. Vamos a seguir pendientes, como ya lo decías, Enrique, de la evacuación que se hizo en la Ciudad de México y veremos si también se hizo en otras entidades. Muchas gracias, coordinador. Gracias.